saludos queridos amigos de youtube bienvenido a este su canal bueno mi gente hoy vamos a resolver este problema en la serie xp es que dice que una almohadilla de tinta está llegando o ha llegado al final de su vida útil y este error no nos permite imprimir así que lo vamos a resolver y lo vamos a hacer reseteando el software de la impresora para esto vamos a necesitar un programa el cual lo voy a dejar en la descripción del vídeo y aquí le voy a mostrar el procedimiento a desarrollar para ejecutar este programa pero antes te quiero pedir que por favor te suscribas al canal y active la campanita de notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que yo suba un vídeo voy a dar una explicación breve antes de mostrar el procedimiento para ejecutar el programa y es que esto es muy importante porque puede ocasionarle en el futuro daño a tu impresora este error se muestra por una razón y esa razón es porque una almohadilla de tinta como esta que está viendo ahí está llena o casi llena este error se presenta cuando la almohadilla está casi llena todavía aguanta que imprima y lo que sucede es que ustedes han escuchado una vez que enciendan la impresora en algunas ocasiones un sonido en la dentro de la impresora bueno pues lo que está haciendo ahí es una limpieza de cabezal y cuando se realiza la limpieza de cabezales hay un flujo de tinta esa tinta pasa por cada uno de los colores y entonces esta tinta que es desperdiciada pasa hacia la almohadilla de tinta y por eso esta almohadilla en algún momento se va a llenar este tutorial va a mostrar cómo engañar al sistema operativo de la impresora sea porque vamos a resetear y le vamos a decir que la almohadilla no tiene tinta es como si estuviera nueva pero en el futuro si vayan pensando en comprar una almohadilla de este tipo para que la puedan utilizar la impresora de manera que no le dé problema por mucho tiempo así es que dada esta aclaración a también voy a dejar aquí debajo donde pueden encontrar el tipo de almohadilla para que ustedes sepan tenga una idea más o menos pero por ahora pueden seguir imprimiendo tranquilamente con el desarrollo de este tutorial así que para esto vamos a necesitar un programa este es el programa una vez ustedes lo descarguen el proceso de descarga voy a dejarlo al final del vídeo ustedes podrán ver cómo se descarga el programa entonces cuando ustedes tienen este programa lo primero que van a hacer es dar clic derecho y vamos a extraer aquí vamos a esperar una vez se extrae a esta carpeta vamos a darle a abrir y ahora sí vamos a ejecutar este programa que se llama adub pro gratis y vamos a darle a ejecutar como administrador damos a que sí vamos a esperar a que abra ok perfecto una vez aquí nos muestra esta ventana lo primero que vamos a hacer es a seleccionar nuestro modelo recuerden que esto es para los modelos xp 101 201 204 401 ustedes eligen su modelo le dan acá y le dan a aceptar oa ok y luego van acá a esta parte y aquí van a esta parte donde dice western impact counter una vez aquí le dan a ok y y y y y y listo ya su impresora quedará como nueva totalmente nueva puede imprimir ahora voy a mostrar el proceso de descarga que es lo que tienen que hacer para descargar y vamos a ir a este link el cual voy a dejar en la descripción del vídeo lo copiamos vamos abrimos nuestro navegador lo pegamos le damos enter esperamos esperamos los cinco segundos que están acá le vamos a saltar publicidad ok vamos a esperar dice que presione acá que le dan varias veces presionan hasta que lo mande a la página mega como ustedes pueden ver se abrió otra ventana acá está la pueden cerrar y vuelven acá y le dan nuevamente le dan clic ahí encima y ahora vamos a poner la contraseña que es esta la cual voy a dejar en la descripción del vídeo y la pegamos acá y le damos a descifrar una vez hecho esto vamos a darle a descargar y como pueden ver ahí inicia la descarga y aquí abajo ya está descargado el archivo ahora le damos mostrar en carpeta y como pueden observar acá está bueno mi gente muchísimas gracias por ver esta información espero le haya sido de utilidad hasta un próximo vídeo